Bueno, mi gente, bienvenido a un episodio más de Los Compañeres. Estamos en la playa de hace un sol, cabrón, bradero. Capricho está quemado. Yo llevo horas, yo llevo dos días me dejado aquí en Campano. Tu padre se que está sellando techo últimamente. Vamos, vamos, vamos. No lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa. Acuérdate que este posto va a durar una hora. No, no, papi, estamos bien. No se borra nada. ¿Estás bien, Nicky? Estoy bien. ¿Tú estás un quinceñero? Se trajecito para la playa. Esto es de playa, ¿tú no ves los hilitos, cabrón? ¿Cómo se dice cuando recogen este café y al foro? Esto yo no sé. Nicky se confundió y vino. Vamos para las promos. Ahora sí que cayeron los auspicios. Puñera, después de 100.700 capítulos. El podcast está rompiendo, el podcast está... ¡Durini! ¡Durini! Está rompiendo el Durini y el duro. Perdón, me entero. Durini, el Wimpy por el bomb de Lennox. Es un burb. Aprendí una palabra nueva hoy. Es un bourbon. 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 Yo soy un... Para que tú hablo Trilly, yo soy de bebido del que roncaba. Y yo no sabía. Yo pensaba que es whisky. Yo los veo así de color. Yo, eso es un whisky. No, porque eso es para sentirte bien. Tú veas para que tú veas que... Para que Trilly yo soy. Estoy bebiendo un bourbon. Un bourbon. Pero vean, aquí me la pregunto. Ustedes están hablando del bourbon y toda la pendejada. Entonces, y el invitado. Ah, vamos ahora. Ah, ¿verdad? ¿Qué buen invitado? Espera. Tenemos a... Mamacita. 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 El leno y la casa. Oye, mencionaron Durini. Fui que lo mencionaron más de dos veces, tres veces, yo aparezco. Tú sabes cómo es. Exacto. Aquí estamos, mi gente. Como vine. Como vine. Exacto. No lo mencione tres veces que aparece. Estamos aquí activos, mi gente. Estamos activos. Con los compañeros, la primera vez. Estoy sudando, nervioso, pero vamos para adelante. Ah, no. Nosotros somos chéveres. No, no. No, no. No, no. Cuidado. Estoy tranquila. El problema es que ya tú estás bebiendo Durini. Ah, que sepa. ¿Entiendes? Durini, Durini. Tenemos ese brand de un bourbon. Hace poco me uní con un socio. Y estamos ahí, ¿verdad? Entrando en un nuevo negocio. En el negocio de las bebidas, ¿verdad? De los spirits. Y llevamos un tiempito dándole duro a la promo. Estamos buscando una mejor distribución todavía para que esté en todas partes. Lo quiero que esté en todo Puerto Rico, en todos los Estados Unidos y por ahí para abajo. Pero estamos dándole en todos lados. Ya hemos salido en varios videos. En el video de Rochi, de Cuantos Peluches. En un video de Ángel Dior también. Con Rodrigo Finn le hemos dado promo buena. Y aquí te lo estamos presentando. Ya tú sabes, vamos a ser parte también de la familia de los compañeros. ¿Por qué se llama Durini? Durini, porque es una expresión que yo creé porque estábamos vacilando el corillo de Sion, Javi, los nene de Sion y siempre le decían, le poníamos un guini a todos. Y tú sabes que uno siempre está hablando de duro. Durini, ¿entiendes? Durini. Durini, cuidado. Oye, que si la coges con el durini, termina estando el culini. Cuidado ahí. Cuidado ahí. No, pero es para mujeres. Esa es de ella. Claro, claro. Esa es de la broma para las nenas. Oye, están en un flow, ¿verdad? Las mujeres están en ese flow. Claro, culini, lichini. Igual que los hombres. A ver, es culpa del sol, que están calientes por el sol. Oye, Nicky, tú te ves putini. Pero, ¿entiendes? Que se arma la cosa. Y todo el mundo empieza con el ini. Pues ahí, en esos momentos, mi mente hizo clink contra Durini. Y eso fue antes, después del huracán María, más o menos, que había que reinventarse y toda esa vaina. ¿Sabes que María fue como que un... El que nos partió. Nos partió, ¿verdad? Pues ahí, pues después de eso, pues empezamos a vacilar con eso. Y empecé a inventar en el celular, poniéndole, que sea, Durini a las camisas. Y lo fui creando y creando y ya vamos bien avanzados. Ya mismo salimos a la venta con Durini. O sea, que lo hemos probado antes de salir. Vamos, lo tenemos aquí. Es exclusivo. Yo hice la presentación el año pasado en el Hotel San Juan. Ahí fue que yo lo lancé. Ahí fue que di la noticia de que existía el Bourbon Durini. Y ya está la venta en dos o tres sitios. En las Picúas 1, 2, 3. En el Lons allá en Humacao. En Palmas del Mar. Y por ahí estamos, por ahí estamos, poquito a poco, poniendo el Durini más cerca de ti. Ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué duro? ¿Así estamos? Así estamos. Y es un producto de muy buena calidad. Así que venimos a dar competencia duro. Nos vamos a fantamear. Aquí no pueden inventar, ¿entiendes? Me paran los pelos y todo. Durini viene a romperlo. ¡Ah, ven, ven! ¡Esta! Con la partita, aplaudiendo. Voy a con la nena, arrancamos. Y le, ajá, ¿y qué pasó aquí? No, no, todavía no ha pasado nada. Vamos con calma. Vamos con calma. Tú sabes, Telenos, que hoy por hoy están bien pegados los corridos. Los corridos tumbados, sí. Los corridos tumbados, sí. El tema este, es un tema que ustedes tienen que se llama Nos Matamos. Nos Matamos. Hicimos ese corrido con Adri Favela. Estamos en mi casa, escuchando un ritmo que nos hizo, ¿verdad? Con Durán de Cocho, un panita que le mete el cuatro. Y empezó a hacer corridos, tocando el cuatro. Hizo esa fusión del instrumento de aquí con los instrumentos de allá. Entonces, él le hizo, yo creo, un corrido a John Zeta primero. Duro. Y después nosotros estábamos escuchando eso y se me ocurre la canción, porque yo soy bien fanático de Vicente Fernández, que tiene una ranchera bien dura. Que en paz descanse, mi respeto. Y empecé a hacer como ese estilo de que nos matamos por el amor. Y empecé a escribir por ahí para abajo y preparé la primera idea. Se le envió a Zeta. Y Zeta, ya tú sabes, pegó el grito en el cielo, se emocionó. Se lo envió a Adri Favela. Esa gente le metieron la banda de ellos. Y cuando me envió, a ver a Gordo, chequeate lo que hice. Salió esa canción. Entonces, le dimos los temas, los toques finales. Y nos fuimos a México a grabar ese video allá en Cuernavaca, Cuernavaca, México. En un sitio bien, bien, ¿sabes? Bien exclusivo, como todos pueden ver el video. Si no lo han visto, denle para allá, mi gente. Nos matamos. La Zeta y la L con Adri Favela. Una película. ¿Dónde lo grabaste, me dijiste? En Cuernavaca. Yo tengo un pará que yo en Cuerna Toro, pero... Cuerna Toro, ten cuidado. No te vayas a matar por amor tú, ¿aíste? Ay, llevas dos. Llevas dos. ¿No viste, bebé? ¿Qué te mudaste ayer recientemente? No, yo me voy a pa' allá otra vez. A ver qué tal pendiente de que haya ahí, ¿se mudó? Y va pa' allá otra vez. Ay, llevas dos. Díjeme, no te voy a decir. Hay que estar pendiente de que no se nos vaya a matar por amor. Ay, Dios mío. Pero venga acá. Te prendieron, primo. No, pero el video tiene su película, es una película, tienen que verlo para que vean el final. El final es un poco extraño, pero es algo que puede pasar. Al que puede pasar así, que te puedes identificar con él, chequéatelo, nos matamos. Ay, ay, ay. Venga, y te corrió, ¿te corre eso de los corridos y esas cuestiones? Suena bien, suena bien. Me gusta porque tiene su sentido, es algo que no es a lo loco, tiene que quedar bien hecho. ¿Entiendes? Entonces, pues, es algo que yo veo que los raperos y los reggaetoneros están incursionando y yo sé que nosotros tenemos la potencia para meterle a todo, pero está bueno. Bueno, me corre eso, me corren los corridos. Me corren los corridos. Sí, Adri Favela ese, ese está duro. Sí, papi, hay un montón, yo creo que es un movimiento de, digo, ya va a tiempo, ¿me entiendes? Pero ahora es como que llegó acá y toda esa vuelta. Sí, exacto. Y pues antes eran colaboraciones, más colaboraciones. Ahora es, Grupo Firme está metido, Grupo Frontera está metido. Se fueron mundiales ahora, de verdad, y mucho éxito a todos los muchachos, a todas esas bandas que son de respeto. Ahí es que está la música involucrada, de verdad, tú sabes, eso no es DJ nada más. Eso no es el DJ ni nada. Hay trompetas, hay trombón, hay de todo, tú sabes. Eso es un combo, oye, ese es el verdadero combo de 70. Esos son los verdaderos combos de 70. Los tours de ellos son en esos tourbos, eso no es una SUV como nosotros. Con los trombones y toda la pendejada. Yo me imagino el promotor para sacar pasaje a toda esa gente. Se llega y se vuelve loco, no son nombres. Es un ticket, es un ticket. Es un ticket y entonces el hombre, verá, ¿a qué le ha apellido más el esto? Chorón. Chorón, muchachos. No, María José, Claudio, esos nombres así de allá. Órale, órale. Cuando llegue ese combo, ¿quién es el artista? ¿No? Los 30. Oh, chorón, eso es durísimo. Y a esos sumales, ¿sabes? Los sonidistas, los minotécnicos, el equipo de producción, que son como 30 más. Ya no, imagínate cuando estás en un party de esos así de corrido, que sale, qué sé yo, la banda del record, que son como 80 y se encuentran con los otros. Cuando se van a saludar es como cuando están jugando pelota, que se despiden los... La banda del record son un montón. Pero claro, son un montón. No, ellos son, ellos son, esos sí que son los más grandes, creo yo. Sí, esa gente tú no la puedes preguntarle, porque se van a pelear el tonco. Una buena, una buena con el público. Nacho, el bus parece un carro de payaso, siguen saliendo, 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 saliendo. Sí, son bandas grandes, bandas grandes. Sí, sí, obligado. Vamos, Nacho. Bueno, en verdad, Nacho, yo estoy bien contento, hermano, aquí está Legeno, porque Legeno fue el primero, el primer artista que apoyó la vaina, que apoyó la vaina, que apoyó la vaina, que apoyó la vaina, que apoyó la vaina. Que apoyó la vaina, que apoyó la vaina. Oye, no, desde que los vi me dio mucha risa, de verdad, ayuda mucho, oye, que hay que llevar la alegría a la gente. Y uno pasando el Instagram por ahí para arriba, vi que empezaron con este invento y me encantó de una, me encantó de una. Vi una fichadera y tuve que darle follow. Habla, claro, ¿quién es el papá o la mamá de nosotros cuatro? Eh, ay, 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 no, de verdad, todos tienen... Mira, yo te voy a dar claro, lo que yo veo, lo que yo veo así, todos tienen su personaje bien hecho, pero yo vi a este y dije, mira quién está ahí, el de los compañeres. Oye, ya él va a Walmart, al gimnasio, y le dicen, ¿tú eres pechito de los compañeres? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo otro? No, ahorita me voy a pegar, pero tú le dices los compañeres, y le dices, no, no, aquí es flaquito, ¿qué haces? ¿Para qué no me tiran las fotos? Bueno, pero te van a pedir fotos, ya tú tienes ese flow. Sí, sí, mano. Sí, sí. Tú eres el más caricaturesco, ¿tú me entiendes? No, pichis, pichis, en verdad, Michael Villarreal está asustado ahora mismo. Mira, te voy a hacer una pregunta, porque yo soy de la vieja escuela, de allá, de Sony, Sony era vecino mío y todo eso aquí. El disco ese Motivando a la Yard. ¿Cuál? Porque yo tengo mi tema favorito de ahí, y de ahí fue que yo dije, Yacho, White Lion, yo quiero ser, pertenece a White Lion, Elías, de ese disco. ¿Cuál es tu tema favorito de ese disco, hablando claro? Wow, Motivando a la Yard. Sí, que eso ha pasado. De Motivando a la Yard me gustan muchos temas, brother, porque ese disco lo trabajamos, fue un momento de nuestra vida que teníamos esa primera hambre, tú sabes. Yacho, Elías nos dio la oportunidad para hacer el disco, vamos a darle, y cada canción fue como una aventura bien brutal, tenemos unos recuerdos brutales, pero mi favorita, que todavía la cantamos, Doncella. Doncella. Doncella, y fue la primera canción que escribimos de Motivando a la Yard. ¿Era la primera? Abajo del estudio de Elías, ahí en Isla Verde. Y a los de Uyster va para allí. Estaba en el carro, ahí, con el airecito. Dale, dale, fan, fan, fan. Y escribimos ese tema, ya sabían, tenían una primera idea y eso, y arrancamos. Y ese fue el primer tema que le enseñamos a Elías, mira lo que tenemos. Ese disco completo, eso fue un parlor. Sí, eso es un tin caso. Eso es una de mis favoritos. Sí, y ese lo hizo Sonny. Sonny. Bandida, Bandida es una de mis favoritas ahí. Bandida tiene su historia también. Bandida la escribieron en un avión, Jomar, Sion y Estor, El Fader, empezaron el coro. Empezaron la idea, yo los veía a ellos bien motivados en ese vuelo. Y ese tema lo estaban, ¿sabes? Cantando entre los tres. Lo crearon Sion, Jomar, el caballo negro, y Estor, El Fader. ¿Tú sabes algo? Hablando sobre eso, de los temas viejos y motivando a la yard, y Don Sey, y todos esos temas. ¿Sabes, Jomar? No es uno de los artistas que hoy por hoy, con la generación nueva que hay, le ponen canciones viejas y se las cantan. Gracias a Dios. Sí, sí. De la vieja, que vienen bandeando hace años, no le cantan las canciones que tiraron primero. Y sin embargo, ellos son hoy por hoy de los que le cantan. Yo creo que de los dúos, ¿verdad? Mayor así, que no se separan son ustedes. Yo siento... Sí, nos separamos una vez, pero sí, de los que estamos ahora vigentes, fuertemente, Sion y Lenos. Yo digo, yo saliéndome de ser Lenos y mirando así, yo veo a Sion y Lenos bien duro. Sinceramente, porque de verdad, pues somos de los primeros dúos. Después de Baby Rarity Gringo, Wisin y Yandel ya estaban también, pero que somos unos dúos que vinimos ahí para esa era de cuando Tego pegó. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, pues digo que bien agradecido de todos los fanáticos, de todo ese público que siempre nos apoya, pero estamos duros, estamos montados en la ola. Qué duro. Y en ese disco también, yo creo que estaba el tema tuyo solo, como solista, que Sion te hace los Highlighters de hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo. Ya, chiqui, padre. Ese tema. ¿Tú fuiste que lo compusiste? Sí, ese tema es mío, ese tema es mío, lo hice con un amigo mío de por allí de Carolina Dragon. Yo tenía una canción con él que yo le escribí como para que él la cantara y voy un día, ese tema yo lo grabé primero para Soprano. Entonces, pues cuando voy para Soprano, pues yo tenía ya ese coro de otra idea que yo tenía y de casualidad caía con esos versos. entonces, pues le metí ese flow hace tiempo. ¿Eso fue de las primeras veces que tú tiraste un corrito o anterior a eso ya tú estabas... No, yo siempre tiraba... Es que yo, como mi flow siempre fue dancehall con ese flow, ese estilo de los amerquinos, yo venía... Yo me inspiro mucho de lo que es la música reggae, dancehall y el reggae. Entonces, pues por eso yo salía chanteando con los flows míos y de repente tú veías que yo me tiraba un cantadito porque el reggae es bien musical. Cuando... Yo estoy cantando porque Mackie, ¿sabes? Mackie empezó primero que yo y Mackie fue el que me dio la oportunidad y me enseñó a entonar, me enseñó a armonizar y hasta que él no me vio ready, él no me dejó ir para ningún estudio a grabar. ¿Y ese fue tu coach? Ese fue mi verdadero coach. Ellos son los inventores de Zion y Lennox porque cuando Zion se pasaba en el estudio en mi casa, él hacía muchas canciones con Mackie, pero Mackie ahí todavía no cantaba con Yaga, ¿entiendes? Entonces llega Yaga, empieza a hacer la primera canción con Mackie, se hace en dúo y Zion se quedó como que... Pues grababa cada vez. Ellos iban a... a donde Blas y eso y Zion iba y grababa y eso también, pero de repente Yaga le dijo a Z, mira, vas tú una canción con el hermano de Mackie para ver. Entonces, hicimos una primera canción, brother, y las voces se escucharon brutal y desde ese momento la Z y la L. Que en ese tiempo Zion era Indio Zion. Era Indio Zion, exacto. Indio Zion, Baby y Lennox. Pero los dúos como que no se planean, ¿verdad? Así es, así es. Y de verdad es algo bien, es algo bien místico, son muchos años juntos ya, más de 23 años. Yo digo que tenía que pasar así, tenía que ser Zion y Lennox, obligados. Y realmente esa es la verdadera fórmula. Esa es la verdadera fórmula. Y ahí, hablando, que mencionaste Soprano, llegas a tirar ese tema en Soprano y hubiera tenido dos palos, porque ahí está el palo desde ella, son Imprede, y hay que ser palo todavía. Con Chaka, con Chaka Black. Con Chaka Black, que fue uno de los primeros artistas que yo empecé en la música. Ya, Chibera tiene esos dos palos en ese discaso. Ese tema, siempre que hacemos conciertos aquí en Puerto Rico, tratamos de tirarlo siempre. Yo invito a Chaka Black y lo metemos, porque el tema, mucha gente se identificó. Imagínate. ¿Y ese tema, cómo fue así? Chaka ya tenía el coro y todo eso. Pues ese tema es Chaka Black y Nandy Rhythm. Chaka Black, Nandy Rhythm y el Lenox. Nandy Rhythm tenía ese tema como una idea que él tenía y siempre nos las cantaba, nos las explicaba antes de grabarlas. Nos decía, tengo una canción así que es la situación que estamos viviendo porque las mujeres comparan todo con las novelas y explicando el tema de él. Y lo creó con Chaka Black, brother, y le metí mi verso y quedó brutal, quedó brutal. Ese tema estaba montado, tú llegaste y montaste tu verso y ya, pero tú sabías que iba a ser un palo, tú sabías, o vamos por ahí. yo le veía, yo le veía, cuando Nandy Rhythm me la ha cantado. Con el flow, o el flow. Yo me río porque me transporta para esos tiempos. Sí, no, él me la vendió, tú sabes, yo la escuchaba y decía, Hacho, está duro, vamos a meterle. Hablando de eso, ¿qué palo tú no pensaste que iba a ser palo? Que no te corrí y tú como que y resultó. Contra. Así, 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 no te puedo, no te puedo decir. Bueno, temas así, por ejemplo, ese de ellas son así. Yo pensé que iba a gustar, pero no que iba a ser un tema que lo pudiéramos cantar en el choli, porque es algo que no está a Zion, es algo diferente, es un invento. ¿No me entiendes? Yo soy bien creyente que donde está la fuerza es en Zion y Lennox. Yo tengo proyectos, pero donde me gusta más, ¿sabes? Donde me veo mejor es con la Z y la L. Soy yo, ¿sabes? ¿Dónde te sientes? ¿Ah? ¿Dónde te sientes tú? ¿Dónde estés por mi baile? Sí, no, yo ahora mismo tenemos el tema con Charlie Way de volver, yo hago mi featuring por ahí también y trato de romperlo más que pueda, tengo que lucir bien, ¿no me entiendes? Estamos ahí matando. Fíjale, nunca te, ¿verdad? A lo mejor nunca te lo has pensado, nunca te ha gustado. Sé que tienes temas así, pero los maleanteos como que no, ¿verdad? No, le meto también el cantao dos o tres es lo que era. A mí me gustaba mucho cuando tú cantas maleanteos en verdad tú tienes que irte en el flow de director de película porque si tú es verdad no eres ganter el que estás hablando tú. ¿Quién cabrón? Eso tú tienes que meterte en un personaje, imaginarte una película o algo, ¿sabes? Y conocimiento porque yo no soy de la calle pero yo vengo del barrio, ¿tú me entiendes? Yo tengo mis códigos, tú sabes, pues uno más o menos se mete en la película y le mete un par de barras ahí. A mí me gustaba mucho la de Meromero, Meromero, ¿entiendes? En ese momento yo estaba tirando una descarguita ahí, estaba en un viaje. Dice que eso lo paga. Un viaje de cerámica, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Y en ese momento eran los Meromero. Yo tengo ese concepto que preparé ese disco para ayudando a los nuevos talentos. Ahí tiro yo a Willy Randy, tiro a Arcángel de la Ghetto, clasista, un montón de nuevos talentos que hoy en día son artistas reconocidos duros, ¿entiendes? Entonces eso fue para el 2005, 2006 más o menos. Eso fue cuando se separaron, ¿verdad? Sí, cuando nos separamos yo me puse a hacer ese proyecto, tenía un par de pesitos ahí, papi, le metí el alma, le metí el alma. Pero ustedes no duraron mucho divorciado, eso fue un... Eso fue un ratito. Un encontré conversación. Es como una relación. Oye, pero mira, estos dos se dejaron aquí y volvieron rápido. Es así, aquí no pasa una... Aquí no pasa una... O sea, esto me tiene nervioso, conmigo. Es que se identificó, fue el que se identificó y está allí. ¿Cómo? ¿Qué tú dices, Vicky? Se identificó, parece... Pero mira, pero ahí es lo mero mero, ¿viste? Tengo madera para eso, tengo madera para meterle, eso es maleanteo. Pero soy de los que también piensa consciente que mira, las cosas no están muy buenas en la calle, entonces cuando yo veo muchas noticias, cuando veo esas noticias negativas todos los días, pues yo digo, en verdad no me voy a montar en ese barco. ¿Tú me entiendes? Si vas a ir a seguir jucando. Porque no es algo que yo quiero vivir, brother, no es algo que yo quiero sentir, no es porque ya yo lo he visto, porque lo he vivido. ¿Entiendes? Yo vengo del barrio y yo he visto sesos, yo he visto gente con los boquetes, no por celular. ¿Tú me entiendes? Yo lo he visto ahí. Mira, mataron a este botando humo en el cuerpo. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas cosas, pues papi, cántalos, ¿entiendes? Y yo los veo que cantan maleanteo, los aconsejo también, les digo, brother, pero en verdad, bajarle un poquito a eso, ¿tú sabes? Es mi opinión, ¿entiendes? Es mi opinión sincera, no le digo que estás mal ni nada de eso. Pero yo cuando veo las cosas malas, pues yo digo, no me voy a montar en ese barco, ¿tú me entiendes? Mejor yo canto para la alegría, para beber ron, para vacilar, ¿tú me entiendes? Ahí tú me coges, pero... Y ahí que está el ticket, ¿verdad? ¡Claro, Turín! No, entonces muchos chavacos nuevos me quieren pedir, mera, porque necesitan, ¿sabes? Quieren que les dé mi opinión para ver si ellos quieren, van a meterle bien y me enseñan canciones, me enseñan reggaeton y yo digo, duro, está buena y después la próxima, papi, ¿eh? Hasta el chamaquito hay que decirle, papi, chingales más rico que pelicula. Pero yo digo, papi, esto es una competencia duro, ¿tú me entiendes? También yo siento que tienes que estar bien duro en las barras, bien duro en el liriqueo para estar en ese mundo que hay tiraderas y todo. Tú tienes que estar ready para el barrel, ¿tú me entiendes? Véjale, no te pregunto, ya que hablamos de chamaquitos y esa cuestión, los chamaquitos nuevos que están rompiendo ahora mismo, ¿quién te corre? Me corre, me corre, los que están duro por ahí rompiendo, mira. ¿Qué es lo que es, bicho? La gloria, igualdad, es lo mismo, igualdad. ¿Qué es lo largo? No, hay muchos, hay muchos chavacos nuevos dándole duro, dándole duro. Ya, ya, ya Maitawe, ustedes no lo consideran nuevo, ¿verdad? No, ya Maitawe, el estelito. Maitawe está así de... Está duro, Maitawe, de la de Ocarrion, de los que están por ahí, mora, de los que están por ahí, están, los veo súper bien, me gusta su música, Alejo, ¿entiendes? Bray, Bray está bien duro. Sí, los reggaetones, Bray. Sí, John Mico está rompiendo también, yo los veo y me pongo orgulloso porque cuando veo que se ponen para vuelta para hacer reggaetones duros, para hacer música que cautive, esto está mundial y esto no es un relajito de pari, de pari de parquecina. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Entonces pues los veo que se ponen comerciales y los apoyo, de verdad, así que hay mucho éxito ¿Tú estás subiendo para el corte también? ¿Tú estás rompiendo? ¿Tú estás rompiendo? Más eso que hicimos ese tema, es un chamaquito bien disciplinado que también lo veo pronto en las papas. Saludos a Maitawe. Duro, duro. Ya tú sabes. No, y que ahora mismo yo creo que el camino, hay muchas disqueras, hay muchas oportunidades para el tiempo que ustedes arrancaron así, me imagino que para usted cantar afuera tuvieron que guayar, ¿verdad? Tuvieron que jocer con cojones. Sí, para salir de Puerto Rico en esa vuelta. Pasamos por mucho, pasamos por mucho, fuimos a muchos shows que no nos pagaron. Papi, empezamos cuando nosotros empezamos a hacer 100, 200 pesos. Tú sabes, era algo bien. 100, 200 pesos y ustedes eran dos más de DJ y con la colita de gole. Así mismo, pero hacíamos tres y cuatro parties que por lo menos ahí la tana. Papi, nos amanecíamos, era cuando más hacíamos party. Pero eso es lo bueno porque ustedes se han acoplado a todas las épocas. A todas las épocas. Han pasado duras, ¿entiendes? Han pasado duras. Sí, tenemos esa bendición, brother, que hemos visto el cambio de la tecnología, de cómo ha evolucionado el género. Y siguen súper vigentes. Y seguimos aquí, gracias a Dios, seguimos dándole duro. Pero esos chamaquitos, no, yo tengo también Durini Music Room, estoy inventando por ahí también. Un chamaquito que le meten inglés, Sam DM. También tengo a Joy K que le meten inglés y español también, es ser más reggaetón. Y estamos ahí inventando, así que van a haber pronto un par de cositas de Durini Music Room mi gente pendiente. Qué duro. Durini viene bien Durini. Sí, sí. Y la visión del inglés y eso, porque ahora eso es lo que viene, ¿me entiendes? Que el artista ya no está antes para allá, porque ya los latinos no están... Esto es mundial, todo el mundo lo tiene que entender. Pero, ¿tú sabes inglés? No sé inglés, pero lo escucho. Tú chica, tú chica, tú chica, no lo entiendes. No lo entiendes. Abusador. Yo sabía que debería por eso. Debería por eso. Ahí en mi propio gancho. Oye, yo te voy a decir que se quedó sentido. Se quedó con esa. No sé, pero está bien. No, pero yo pienso en esto los dos. Todo el mundo aquí entiende inglés y habla así inglés. I don't know. Claro. I don't know, I don't know my dog. I don't know. No, era yo. Yo las primeras veces que fui a Nueva York con Zeta no hablaba nada de inglés, brother, y me perdía y todo. Y Zeta así, y Zeta así, porque Zeta se crió por allá. Hacho, gracias a Dios, Zeta se sabía bandial y por eso no la pasamos tan mal por allá, de verdad. Saludamos a esa gente allá en New York que nos dieron la mano duro porque al principio nos fuimos y el tipo no nos pagó ni nada y nos quedábamos parados por allá sin lugar donde quedarnos, pelados, papi. ¿Qué? Que si Sayon no llega a saber el ingreso. Allá un primo de Sayon nos ayudó y nos quedamos como un mes y medio, papi, cogimos el verano en Nueva York, ese calor de allá. Así que es un verano. Otro flow. Es un calor bien calón. Sí, por eso tú ves que abren las pompas, los chamaquitos, mojan todos los carros y eso. Claro, qué bueno era eso, brother. Ese flow de Nueva York también lo vivimos, gracias a Dios. Son muchas experiencias bonitas. Sí, para que vean que ustedes las pasaron. No les hemos pasado fácil, de verdad. Son otros tiempos, te vas hablando de los chamaquitos, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo los que eran duros eran los DJs, entonces uno tenía que ir a hacer fila a los estudios, ¿entiendes? Ah, cabrón. Era otro flow totalmente diferente ahora. Ahora todo está como que bien planificado, cuadran la cita que el estudio, que si las horas. No, pero tú ves los chamaquitos que se quejan y la tienen fácil. Ahora está mucho más fácil la cosa. Sí. Verdad que sí. Antes lo duran a los productores y los artistas tienen que esperar para los productores, ahora al revés, le pichan a los productores. Ahora al revés, ahora al revés. Pero era algo bueno cuando nos dimos cuenta, ¿verdad? Los artistas empezaron a despertar y a hacer sus compañías y todo, se fueron independientes. La cosa cambió, la cosa cambió. No, si se ponen a pensar en eso, yo odio un giro de cielo a la tierra y a brotar. Eso es, no, y ahora con esta tecnología, yo creo que la inteligencia artificial está metida y todo en el género. Yo creo que en Belén van a empezar a salir temas duros aquí. ¿Tú sabes qué pasaba también antes mucho? Que los discos eran un disco de un productor y eso no se ve ahora mismo. Eso no se ve que si DJ Chiklin pues presenta a los más buscados. Y salían 10 cantantes. Y el video era bien brutal. Eso era brutal. No, yo me veía todos esos videos porque los sabía de memoria. Yo en TSB ¿Usted tenía tu canal de videos? Tú tiraste el mensajito porque tú tirabas mensajito. Chico Pachico. A mí no me dejaba llorar. Pero yo veía todo eso. Yo oía esos mensajitos y de las cosas. Pero esos mensajes costaban 50 chavos. Eso es un paro. A mí me dieron una peli chamaquitos por presentado. Sí, porque acuérdate que antes eran botones y uno podía poner mensajes cortos porque eran tres veces al uno, dos veces al seis. Ya la mensaje antiga porque yo veía muchos mensajitos corriendo y rápido. 50 chavos cada mensaje de esos. ¿Quiénes? ¿Quién es tuyo en el canal? ¿Este es Darwin? ¿Esta es muy gracioso? Hay más gente de chucharrón en el canal. Sí, ese era el 30. Ese era en el canal 30. Ah, ok. ¿Esta fue la dieta del de Tony en Isla Verde? Chica, chica, abre vida con el G-Tro ho-ho. Sí, el G-Tring. Ya. G-Tring, ¿verdad? El G-Tring ho-ho. No sé de qué usted habla. Yo sé de qué. Ah, verdad, pero ese era para Coyote, cuando estaba Coyote en Mix 107. Exacto. Ahí estaba. Ese era un personaje que llamaba. Esa era otra cosa de antes también, los temas se estrenaban por Coyote. Ya lo sé. Repetición instantánea. Si no te vas a ver en la radio. Repetición instantánea. Si no te vas a repetición, ¿quién te va a... Qué cabrón. Ese era el verdadero bichote de la radio. Y todo el mundo. Todo el mundo esperando. No, pero en verdad, tú sabes, ahora mismo, cuando tú escuchas un tema y te gusta, tú le das repetición instantánea. Eso es lo que es obligado. Las tirajeras, ya lo compaqué el tiempo, ¿verdad? La tenés bien montada. Papi, las tirajeras. Papi, tranquilo, las tirajeras, un momento, hoy a las ocho por Coyote echó fulano y mengano tirándose. No, era duro. No, y antes cuando había Revolucion, ahora las tirajeras, antes, el corillo, ah, ¿eso es en vivo? Ah, este tipo está ahí, vamos para allá, papi. Y le caía el otro combo también. Sí, así era. Y la comaba, y la comaba, y la comaba, y la ponía frente a frente a bochincharas en el programa. Claro, cabrón. Sí, y Pedro Servigón, si te va más para atrás, Pedro Servigón los he entrevistado. ¿Qué pasó ese día? ¿Aquí ahora? Ay, chumabe. Eran unos temas diferentes, diferentes a los de ahora, ¿verdad? El tiempo ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora como están los artistas apoyándose unos con otros, ahora es diferente ese flow. Ha hecho las redes, yo digo las redes. Porque están artistas de otros países, allá tienen otras culturas, ¿entiendes? Muchas cosas en las que nosotros tenemos un flow, ellos lo ven bien extraño, ¿oíste? Y como que, bueno, porque ustedes hacen estas cosas y son así. ¿Tú me entiendes? Ellos tienen su película también, entonces pues todo se ha vuelto como que más neutral. Ya no es ese flow, ese rebuleo tanto que si de puño. Exacto. Hablando de eso, de otras culturas, ustedes también, una muchacha venezolana, ¿cómo es que se llama ella? Ah, una venezolana, que tú dices, una artista que trabajó. ¿qué trabajo con Sayon? Sí, pues ella es Nakaris, Nakaris. Esa misma, Nakaris. La conocimos en Venezuela, muy talentosa ella, entonces Sayon hizo, le hicieron un remix y todo eso, y empezaron a trabajar con ella, la chamaca le mete, la chamaca le mete, saludos a Nakaris, donde quiera que esté. Y esa es de la compañía, viste, de Baby Record, era de Baby Record, no sé qué haya pasado ahí, pero todavía estamos, tengo un tema con ella que pronto puede salir por ahí. Duro, duro. Así que pendiente también. Ah, Nakaris. Talentosa, talentosa. La mujer está rompiendo últimamente. La mujer está, la tienen duro. Y por ahí viene mi artista, Nicki Baby, pronto. ¡Uy! 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 Desde vieque, mi amor. ¡N Nicki Baby, me diaste! Directamente desde vieque. Desde vieque, yo estudié con un chapaco de vieque, son gente buena. Saludos a la gente vieque. Somos tan buenos, son buenos. Son buenos. ¿Cómo que eso? ¿Qué? Unos bellacos. Son más buenos, son unos bellacos. Cambiándoteme un poco de la música, por favor, yo quiero que tú me mires y tú me digas el mami y mamacita. Por favor. ¿Qué pasó aquí? Bueno. El diablo. Bueno. Bueno, siempre me lo piden, siempre me lo piden, pues les gusta mucho. Entonces, pero tú lo quieres bien, tú sabes, cuidado ahí. No, cuidado tú. Cuidado tú. No, cuidado, mira. Ay! No, a ver, a ver. ¿Oye? ¿Cómo que se me palmó el muchacho? No, estamos bromeando, estamos en el programa normal. Pero ella me lo está pidiendo como un artista, yo lo hago como un artista. Tú me entiendes, yo les digo, mami, mamacita, nena, señorita. El chorro, espérate. El chorro. ¿qué más? El mambo hay. Mira, limpieza el pasillo, tres, por favor. No, vale. El mambo. No, pero el mamacita, siempre les gusta mucho a las mamacitas. Es el flow en que lo digo, yo sé que, tú el que lo digas, a mí no me molesta, tú sabes que yo soy el duro de las mamacitas. Ajá, pero todos podemos decir mamacita que no me inventé la palabra tampoco. Es el flow con que tú la dices, el piquete, el piquete. No es la flencha, es el indio. Ah! Él no se tira la de... No, porque ustedes saben que es mamacita. Él cambia cada voz ahí por el momento. Pero te gustan así que hablen, que tengas la voz así, te gustan. Sí, me encanta. Ay, Dios mío. Bueno, no la cuquen. No la cuquen, la cuquen mucho. No la cuquen, que ya ha vivido Durini. Ese es Durini. Ese es Durini. Mira, ¿no te acuerdas en qué tema fue la primera que di tema de Mamacita y eso en qué flow? De H. Y ese flow y en qué disco, en qué tema. Son muchos temas. Son muchos temas, pero el primero. lo dije con Lune, hay algo en ti. Hay algo en ti, nena. Es un temazo, papi. ¿Y quién por qué te dijo? Mira esto, tú mismo lo cogiste como un... Improvisado ahí. Pues de verdad, siempre decíamos los coros. Cuando Sayun estaba cantando en el coro, yo trataba de decir algo. Decía, toma, tra. Y decía diferentes cosas. Y en esa como que pegaba mami, mamacita, nena, señorita. Y Lune, tú sabes, Nacho, ya tú sabes, la vacilábamos mucho produciendo allí con Lune y con Toons. Y Lune tiene una mente brutal. Pues cogió eso también y lo repetía. Muchas de las canciones como Te Hago el Amor que la hizo Eliel allí mismo en los estudios de Lune. Empezaban de una manera y ellos cambiaban la estructura totalmente. ¿Y ustedes no se molestaban? Mami, pero ellos eran los de la película. No se molestó, no se molestó. No, no se molestó. Tú escuchas algo que tú no montaste cuando tú llegabas en otra cosa. Sí, no, de seguro. Yo me imagino que Sayun le dijo a Eliel yo veía esas discusiones y yo no peleaba mucho porque el labro de los que saben son ellos en eso de producir. Tú me entiendes, pues primero hay que darle ese respeto, pero si a uno no le gustaba algo pues sí se formaban un poquito de discusiones y me imagino que Sayun le dijo ya Chomera, pero esa canción no era así y Eliel, estate quieto, casi es que va a quedar buena y así salió. Y palo, y palo, y palo, y ahí se dejaron llegar. Ahí fue que dije mamacita, hay algo en ti. Y de ahí para abajo los de la gente de Colombia utilizan mucho esa palabra. Cuando nosotros fuimos por primera vez para Colombia, di mamacita, di eso de mamacita y vi que todo el mundo le gustaba, papi, me agarré de ahí. Ya tú sabes. Ven acá, ese de mamacita, ya que tú lo utilizas tanto, en el sexo también lo utilizas? Empezó esto. Ya es durito. Está haciendo efecto. Este Durini está suelto. Bueno. Bueno, pues. Tú está listo Durini y eso está haciendo efecto. No, de verdad, yo como que no, no, no mezclo mucho lo que es. Ojalá ella, no mezclo, ojalá ella. A mí no le mete el mamacita. El mamacita no, pero le tira el toma, que toma. Eso sí. Y le da morini. No, no, yo cuando estoy en mi plano personal, tú sabes, dejo el flow ese de gafas y todo eso, yo no estoy todo el tiempo como Lennox. ¿Tú me entiendes? Me convierto en mi vida personal, pero no utilizo eso como que, toma, ni nada de eso. Toma, ni nada de eso. Pero yo me imagino que la gente lo usa, les gusta verla, vacilan con eso, que si mamacita, porque yo no veo ustedes que vacilan con eso. Mira, en verdad yo no tengo su voz, tú sabes, no me la tiro. yo me la tiraría así. ¿Tú te la tiras? Sí, porque es como con un flow de perrequedón, ahí de perreo. Toma, que toma, que toma. Fue de aso, va. Yo no me gusta así. Ay, yo no me atrevo mucho como están las cosas hoy en día. que toma, Es el moreto que ya se tiró la foto. Ya va, mi amor. Que pase que pues, yo estoy en olla, ya vea. Yo no me atrevo nada, yo puedo darle. Yo sé que no me van a sacar nada ya. A ti no hay papas, a ti no hay chavos, maí, estamos pelados. Pero pues, sí, sí. ¿Tú tienes como que cara que te gustan los tríos? No. Nunca, nunca le he hecho. No. Está confundiéndolo con Paul Liri. Es Paul Liri. Cuidado ahí. No, yo, nunca le he hecho. Yo creo que hay muchos hombres que se su fantasía a los tríos. Él no tiene fantasía, es un hombre serio. Sí, yo tengo mi pareja, yo tengo mi pareja. Sí, hombre, sí. Y mi hija, tengo una hija que cumplió años hace poco. Un besote para mi hija. Sí. Sí. Pero yo, no sé, a veces uno tiene fantasía, qué sé yo, tú sabes. Sí, sí. A qué hombre no le gustaría verle y qué, tener un par de reinas ahí. Claro. Hablando de él. No sé, no sé. Ser un árabe, ser un árabe. Los árabes están duros, ¿verdad? Que tienen su harén. Eso está duro. Eso está duro. Vean, hablando de las fantasías, tú sabes que en estos días se ha vuelto como que bien loco eso de los hombres con sus fantasías. Ajá. He visto muchos hombres con la fantasía de chingar con una enanita. Si tú estuvieras chingando con una enanita, dime tres poses que tú le harías a ella. Una enanita. Una enanita. Es que no es tan alto que yo le voy a ir. Es que es con lo que es sí, sí y por qué y explica. Yo, Hacho, espera. No, es que yo quiero tu imaginación. Dime tres poses. No, no, se da. Lo que sería la escaladora, la escalando. Hacho, imagina ahí. Puedes hacer varias cosas que no puedes hacer con una persona grande, ¿tú me entiendes? Es que pagar una enanita viene siendo alguien de normal, ¿tú me entiendes? Es como tú. Tú, sí, sí, que me... No, pero ella dice la enanita, la enanita, la enanita. para que te partiendo el ticto. No, directo para el hospital. No, la que te partiendo el ticto que te dicen, oye, tienen su cuerpito. O sea, ¿cuál puedes hacer con la enanita? ¿Tú quieres decir alto? La bungee zombie. Sí. ¿Cuál es esa? Los que se amarran de los pies y se tiran del puente. ¿Nunca has visto esa gente, cabrón? Que se amarran de los pies y se tiran de los puentes. Ah, pues no he entendido. Pues la guantala son así y el puño y yo. Y él no está abajo, Paco. Ah, ¿entiendes? Toma. Toma. Eso ya no es murciélago. Pero, pero, pero tú me imaginas, me imaginas. No, tú me imaginas, tú me imaginas así. No, 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 Tú dijiste, no, tú dijiste nada. Tú sabes cuál tú puedes hacerla. Y el puño, yo me hace. Ay, yo, Pero a ti te quedaría abierta. Se rompe, esa huella. No, el enanito, ¿te entiendes? Ni cabena, ahí con él. Oye, la que se va a tirar el enanito, no yo. Sí, te tiran la otero. Ya lo, pichos, ¿tú te imaginas tú dándole un enanito en cuatro? Te tiene que arrodillar. No, yo no soy tan alto, pero tampoco, como que, ya no, ya no. No te apetece. No, no me apetece. Mira, este, me trae más pequeñado del más. Oye, están de moda, los enanitos, están rompiendo. Esa pichis, me trae más de nada, más joder. Sí, no, no te puede, muchacho. Ay, Dios mío. Vea que, Esteleno, ¿tú has utilizado o utilizas juguetes sexuales? No, tampoco acostumbro mucho. Eso es más de las mujeres, yo digo. No, los hombres también, viene un anillito que se ponen ahí. Tienen cositas, a mí me gusta un par de cositas. La mielcita. He ido, he ido, he ido bien pocas veces, como una vez o dos veces a una tienda de ese sex shop y me gustan que si los aceititos, que si las cosas, hay que inventar. Y te va suave, no te va como este que tiene el strap-on. Sí. Un strap-on. Sí, porque a ese le cansa y pues. Pero tú sabes, hay gente que tiene esos trucos. Oye, nosotros di un pana mío a mí que me enseñe un truco ahí, ¿no? Oye, que si esto lo están vendiendo. ¿Cuál era? Yo no invento mucho, es un terminito ahí. ¿Un terminito? ¿Cómo era eso? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo era? Que no sabemos cuál es. ¿Verdad? Ya no sé, él me enseñó y es como siempre era. ¡Una sensión! ¿A qué lo tienes? ¿Me lo quiero? ¿Verdad? Habla claro, ¿verdad? Tú se la pones encima del tuyo y se tira. Es una prótesis. ¡Una prótesis! ¡Una prótesis! ¡Una prótesis! ¡Una prótesis! ¡Una prótesis! Me dieron los otros días, no la he probado aún, me la tengo ahí en la cartera, dos pastillitas, que supuestamente eso hace que, o sea, no sé cómo se dice finamente. Se venga mucho. Sí, sí. Que ya tú le sigas, que el hombre haga squirt. Eso sí, en la porno, que lo usan mucho, me dieron dos pastillas, pero yo no... ¿Verdad? Tienen que tener su truco, esa gente de la porno. Sí, sí. Tienen muchos trucos. ¿Tú nunca has utilizado como un estimulante sexual? Pastillitas, miel, este, no sé. No, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo a jugar con eso. Si no, tú estabas con el turini y se acabó. Es verdad, el whisky, cosas así, bebidas, es lo mejor para un hombre. Eso es cepillería, el whisky. Sí, el whisky, toda esa vuelta, para que tú no fallas. ¿Qué juguete tú usas con un hombre? No. Ahí una buhidijo todo. Esperando que salga un juguete nuevo. Hondurini, Hondurini hace falta. La gente es tan dura. Él dijo, mala mía, que te interrumpa, ella dice, hace falta un juguete nuevo y él está hablando del tramo y dijo, Hondurini hace falta. Va a sacar un juguete también. El toma que toma. Hay que incursionar en todo, vamos. Durini yo quiero que sea de todo. No te digo todavía que voy a entrar en ese mundo de los juguetes sexuales, pero tú te imaginas, el compañero. Sí. Cablo. Duro. El molde. Dale, vaya, ¿quieres ser el molde, cabrón? ¿Tú sabes lo que te digo? ¿El molde? No, Durini, Durini. Tú serías el molde, pichi. Vale. Vale, que yo estoy en Durini. Yo estoy tanto duro a ese. Bueno, yo tengo unas, yo escribí aquí un cantito de unas canciones viejas tuyas. Entonces, yo te lo voy a leer a ver si tú me acuerdas. No, no lo voy a cantar porque vas a ver por el ritmito. Y tú tienes que adivinar de qué disco es o por lo menos cómo se llama. Esa asignación está. Ya, je. Yo busqué bien viejo. Ok, dice, sé que cometí una serie de errores los que pagué todo al costo. Por lágrimas que no detienen tu corazón que preguntan cada pálpito si vienes. Si te acuerdas me tengo que beber un chochito y yo no bebo. Prepáreme un chochito por ahí. Si te acuerdas. acuérdate para que bebas. Míralo aquí, míralo aquí. Aquí abajo. Un chochito ahí. Gacho, esa no es... Ha llovido. Dale, ayuda, una melodita, una melodita. Esa no es ando buscando. No, espérate. No me lo cante porque no me voy a acordar. no. No cambies la cosa o el nombre del tema o el que álbum. No se acuerda. Ok, ok, déjame cantarla yo. No sé si era de los verdaderos. que cometí una serie de errores. Ah, cállate, no, si lo dijo yo. De los verdaderos, por eso te digo, de los verdaderos. Para que me renqueamos para que no sepas. Con lágrimas que no te tienen. Exacto, exacto, eso es lo verdaderos. Ya, lo va a hacer. ¡Bien! ¡Eh! Te toca, te toca a ti el chat. Ella está bien arrepentida. Me había arrepentido hacer ese juego. Bueno, ¿tú tienes una? No, ya hay una. Ah, aquí hay mamita. Ya tengo otra. Ahí están las preguntas. Pero esa es la parte de ella. No, aquí no quiere beber. Oye, ayer le metí el teoreo. ¿Ni que voy a ti? Bueno, dije que venías motivando a la yard. Dale, mami, mueve tu cuerpo, no te eches para atrás. Ahí si te pillaría, pues le diste. No, 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 esa se llama Hasta Abajo. Dale, Pero con quién es, con quién es? Hasta Abajo. Esa es Zion, Zion y Lennox. No, pero featuring alguien. No, esa no es featuring. Ay, 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 ay. Dije que venía motivando a la yard. Dale, mami, mueve tu cuerpo, no te eches para atrás. Un remix también, ¿no? Para ese tiempo, no, no. Ah, bueno. Que haya tirado esa línea, tírala de nuevo, a ver, ¿completan? Porque yo no la usé completa. Dije que venías motivando a la yard. Dale, mami, mueve tu cuerpo, no te eches para atrás. Bueno, exacto, exacto. Esa era Dale, Mata, abajo. Esa era de motivando a la yard. Esa no es con John Eric. No, no. No, no. No me equivoqué, me tengo que tomar. ¡Sí! ¡Otro! 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 Pero, ¿y cuál es la que es con John Eric? Yo no estoy loca. No, hay con John Eric, hay con John Eric. Hay una con... Es con Eric, yo creo que es la... Tú te metiste, tú te metiste, yo te busco con Rivi, eso he hecho. No, no, se descontrola y se vuelve loca con el Dembow, ¿te acuerdas? ¿Vicites canciones? Para no beber. ¡Como sabe la nena! ¡Como sabe la nena! Yoreli viene del género, yo la conocí con Planel Reggae. ¡Eh! ¡Paguanta! 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 De ese tema. ¿Paguanta! De ese tema. No, pues si me dijiste hasta abajo. Esa es la que... Hasta abajo, ¿verdad? Pues ellos hicieron hasta abajo remix. ¿En qué producción? Con Mortio. Esa es la de Motivando a la Yard. A mí, hay que buscarla. ¡Eh! ¡Paguanta! ¡Spotify no miente! ¡Spotify no miente! Spotify no miente. Pues debe ser un remix que vino después, ¿tú me entiendes? Pero era de Motivando a la Yard, la original hasta abajo. Pero mira, pues dame un shot, dame un shot también. ¡Ahí, eh! Porque fallamos de parte y parte. ¿Y lo paso duro se tiene que ser un remix de DJ Secuaz? No, no, no. No, no, no. Era de un disco. Sí, era de Special Edition. Y se iba motivando a la Yard con Mortio y un Eri. Ah, ¿verdad? Porque está en el Special Edition. Debe ser ese. Sí, debe ser ese. Pero me tocó, porque de seguro lo dije en esa canción. Sí, dale, dale, dale. ¡Paguayalo todo! ¡Ya, che! ¿Tú te vas a estar bien? Tienes que ir a escondir, ¡Dale a la campanita para sentirme! ¡SALUD! ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Yo? ¡Te ha hecho lloradito! ¡No tienes que hacer para beber! ¡No, yo, yo! Es que yo no tengo canciones, pues fíjate de eso. ¡No, yo no te he bebe! Pues dame, vamos a hacer una pregunta, entonces. ¿Que me tengo una pregunta? Leno, ¿le puedo hacer una pregunta a ella? Si no la contestas, ella se tiene que dar un shot. ¡Lo que tú quieras! ¡Diache! ¡Lo que tú quieras! ¡Un verso tuyo! ¡Es verdad! ¡No abuses! ¡Lo que tú quieras! ¡Pregúntame lo que tú quieras! ¡No sé qué le puedo preguntar! ¡Lo que tú quieras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé, este! ¿Cuándo has hecho el amor? ¿Has puesto la música de Sayon Guileno? ¡Ay! ¿Y te va a decir que no? Realmente no, pero, pero, déjame pensarlo. ¿Cuánto llegamos? Sí, 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 pero, sí, pero, sí, he puesto también The Weeknd. ¡Ah, ya, otra vez! ¡Tú no sabes inglés! ¡Sí, ya, The Weeknd! ¡Papi, pa chingar no se necesita hablar inglés! ¡Tú ha dicho título ese! The Weeknd le metes, ¿verdad? ¡Claro! Tú me dices a mí que tú no ibas a un motel, y entras con la música que te puestas a hacer, y Lenny, ¿tú no puedes ir con tu respeto? ¡Bueno, con mucho respeto! No, claro, con mucho respeto seguro, con reggaetón también es durísimo. ¿Pero te ha ido a moteles? No. Bueno, mi gente. ¿Quién se da el show ahora que es esta pregunta? ¿Viste? Que yo no sé tirarle esa pregunta. ¡Vámonos por votaciones! ¡Vámonos por votaciones! ¡Vámonos por votaciones! ¿Quién dice que Aureli se tenía que tomar el show? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hable el show! ¡Hable el show! ¡Hable el show! ¡Hable el show! ¿Qué fue esta decisión unánime? ¡Hable el show aquí! ¡No! Mira. Escúchame. Te voy a dar una pregunta a ella. A otro show. ¡Ah, no! Pero ¿qué pasa? Yo no veo. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Porque si deja que ella te haga una pregunta por un show... No, él no quiere ya. Ya no tiene más una pregunta. Ya se acaba. No, porque tú le haces una de ellas. Por eso mismo. Ella no quiere más show. Yo le hice dos preguntas. Tranqui. Sí. Sí. Ven acá, Esteleno. Tú tienes una finca. ¿Verdad? Allá en Naranjito. ¡Ey, ey, ey! El show. ¡Ute va! ¡Ute va! ¡Ute va! ¡Dos, tres! ¡Durini! ¡Durini! Sí. Sí, yo tengo una finca hace varios años. Que compré en Naranjito. Y en verdad me paso metido allá inventando. Tengo caballos. Tengo un buey enano. ¿No te hace falta un toro? También. No, estoy buscando. Tengo... Tengo... Tengo de... Tengo de enano. Tengo de enano. Tengo de enano. Te pregunto. ¿No tienes un batey para que la India esta vaya con la ropa esa? Allá en Naranjito el ambiente es así, bien taíno. Que si tú la veas allá por ahí... ¡Adiós! ¡Ana, ahora te confundo! ¡Ana, ahora te prestando! ¡Pero que tiene un toro! ¿Por qué te voy a llevar? ¡Ay! Esto no sabe que comer mucho. No, mira, pero allí van los muchachos de por allí. Se entretienen. Nos ayudan con los animales. Allí yo he hecho mis comiditas. Me pongo a cocinar e inventar allí el Chef Lennox. ¿Y quién casquete el caballo para que preñe la yegua? ¿Cómo es? ¿Quién casquete el caballo para que preñe la yegua? ¿Qué dijo? ¿Quién casquete el caballo para que preñe la yegua? A los muchachos de allí le meten a ese tipo que tú tienes... Tú tienes que agarrárselo para que entre a veces. Tú sabes que tienes que ayudar al caballo. Tú estás puesta a mirar. Sí que se necesitan mates. Bueno, yo he visto cuando los muchachos... Es algo que tú lo ves porque es normal ellos están preñando una yegua. Eso lo hacen en esa... Oye aquí, no me digas que tú no has visto un caballo nunca. Es un brazo. Es un brazo. Es lo más que yo veo. Esa gente vive lejos. Es un brazo. Es un brazo. No, pero ellos... ¿Tú sabes? Ellos están de su size, caballo con yegua. Está bien, no te preocupes. Exacto. ¿Y hay que cogerlo con las dos manos? ¿Cómo? Hay que cogerlo con las dos manos. O sea, dos personas, cuatro. No sé ayudarle un poquito. No te puede decir que envolver. ¿Entendiste? No, pero... Yo nunca lo he hecho, pero los muchachos como que lo que hacen es como que cuando ven que está fallando el caballo. ¿Tú me entiendes? Pues como que le dan un poquito de dirección pero no lo acarician ni nada de eso. No, pero un caballo faroto... Mira, pero un caballo faroto es lo más peligroso, cabrón. Bellaco. ¿Y cómo se dice caballo bellaco? Pues yo digo faroto. Ah, viste. Bien que sí que hay caballo. No, pero un peligro porque se ponen bien locos y te... Le dicen enyeguau. Cuando hay un caballo enyeguau, Nacho daña a todas las cabalgatas. ¿Pero cómo que enyeguau? Pues porque está, porque lo que quiere es saoco. ¿Entiendes? Como que está faroto. Enyeguau. Está enyeguau este. Y Sancho el caballo viene ahí. Bueno, esta no es así que siempre está enyeguau. Viene a los demás. Siempre está enyeguau. Bueno, sí. Cuando la llego está en celo, papi, vuélvelo con todos los caballos. Sí. Yo siempre estoy en celo. Ya lo aprendí mal como novio. No sabía. No sabía. Es un mundo diferente. Tienen otra... Otra jerga y todo. Ahí hablan diferente. Mira que si Saino, los nombres de los caballos. Que si Palomino. Que si... ¿Y por qué los nombres de los caballos son tan feos? ¿Verdad? ¿Y cómo tú le pondrías una raza a un caballo? Yo inventaste uno nuevo. Yo pondría chichón. Viste, ese está raro también. Está raro. Es tu caballo chichón. Es cabrón. Es concha cabrón. No sé. Pero mira el camarero que pone... Mesa bonita. Para ponerle los nombres. Tú dices, sí, como le ponen los nombres a los caballos a veces. Porque a la gente le pone unos nombres extraños. Torpedo Run. Yo no me imagino. Torpedo, Torpedo. No, no se puede. Estoy quieto, Torpedo. No, pero los nombres son que si... Los bayos. Los tuyos. ¿Cómo se llama? Los bayos. ¿Cómo se llama los tuyos? ¿Qué? Tú tienes caballo, ¿verdad? Yo tengo uno que se llama Gringo. Gringo Washington. Porque nació el 4 de julio. Ah, pero eso es un nombre más pasable. Sí, el Gringo Washington. Pero ese no va a ir para el hipódromo. ¿No entiendes? Ese es de paseo de acá. Sí, sí. ¿Pero no es de paso fino? Tengo de paso fino. Andaduras que es el otro que se llama. Tengo de andaduras y de paseos. Esos son los que si para allá, que chillan para allá. ¿Viste? Sí, cabrón. Si para allá. Las andaduras son unas carreras, ¿verdad, cabrón? Que son clandestinas. ¿Entiendes? Aquí en Puerto Rico. Y entonces estamos en ese flow. Ah, también. Como Fan of the Furious. Fan of the Furious. Pero en caballo. Hay una vez que hay una balita. Ah, balita. Yo he tenido hijos de balita. Duro. No. Yo he ganado. Cuando yo he ido a las carreras, yo he llevado caballos que han ganado. Tampoco es que yo soy un bacalao en eso. Yo era balita. El solbo era otro duro también. Sí, sí. Pero ahí no hay chavos. Ahí no hay chavos. Eso es placer. Oye, eso es para compartirlo en verdad. Y tú sabes hacer un pote. Y el que gane, campeón, que si se lleva el pote. Lo que sea. Eso es para compartirlo en verdad. Y se pasa súper bien. Eso es un ambiente. Eso es para compartir con cojones. Porque he escuchado carreras que empiezan a 8 de la noche. Y todavía a las 10 de la mañana están corriendo. Sí, sí. Es algo bien. Es un flow. Es un flow que... A mí me encantaría hacer hasta una película de ese ambiente. Oíste. De los caballos. De los caballos. Porque eso... Hay mucha gente involucrada en eso. Porque todo el mundo tiene caballo en Puerto Rico. Ray Charly hizo una cabalgata hace poco que fue gigantesca. Y aquí en Puerto Rico yo creo que hay más caballo que gente. Esta gente me tripeaba por yo correr caballo en Vieques. No, tú estás bien. Ella se grababa corriendo caballo y ponía canción de Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese? Se escucha rancheras. Es un ambiente que se escucha mucho. Se escucha la música mexicana. Vicente Fernández. Se escuchan esas rancheras viejas. Y de esos artistas que están ahora así, que tengan caballos, que tú conozcas. Yo conozco a... Sí que yo he visto montado en un caballo. A Aix. Yo soy Aix. El papá es negociante de caballos, de esos. Y yo negocio con el papá de Aix. Él conoce mucho de caballos. Es un fotrito que viene creciendo también. Wisin, Tito, el bambino, han tenido caballos. Eso, man. Gocho. Gocho tenía caballos también. Gocho tenía caballos de Pasofino. Ahora mismo Alcán, él está rompiendo. Tiene un caballo bien duro en el hipódromo que corre en Miami. Ah, sí. ¿Verdad? Rock for life. Rock for life, ¿verdad? Sí, sí. Brutal, brutal. Saludos al Arca también, duro. Rompiendo ahí con ese caballito. Me encantaría entrar en ese mundo del hipódromo, ¿sabes? No conozco cómo es bien. Pero eso es que tiene un caballo ya hijo de aquel, de aquel. Sí, esos son unos caballos que son de esos. O sea, esos no son los mismos que tú vas a coger un chongo tuyo y los apuntas allí ya. Los caballos de camarero son extranjeros, ¿no? Son caballos extranjeros, sí, que ya. Unas razas que usan para eso. Son caballos flopo libres, ¿entiendes? Ok, no, porque yo me imaginaba un chongo eso, ¿sabes? Me imaginaba los caballos así. Los arrapatosos esos. Ángel es un criollo, Poliri es un extranjero. Son otros niveles. Exacto. Sesenta para arriba. Esos así billetes. Si es hijo de aquel y con aquella, ya tú sabes que puede costar más de cien mil dólares. Había unos caballos así que usaban la policía antes. Yo no sé qué eran los wawaises. Los gigantes. Han hecho unos caballos bien grandes. ¿Qué carajo era eso? Ya no los veo. ¿Dónde están? Hay motos. Eso era lo de la unidad montada. Sí, esa era la montada. Que usaban de hipódromos y de esos también tenían. Ah, pero esos son los de hipódromos, ¿sí? ¿Son grandotes? Son así de grandes también los de hipódromos. Pero son diferentes. Los wawaises esos de las patas peludas, ¿verdad? Tienen un nombre, esas razas. No recuerdo que usaban los para los anuncios de wawaises. Esos son unos caballos impresionantes. En San Juan compraron motores y movieron esos para las islas unidad. Sí. O sea, es unidad hasta para vieques, vieques, vieques. Son una atracción. No, pero esa montada, si tú fuiste para los parties, los que hacían en hobby, esa montada era de armas tomadas. ¿Sabes? 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 Allá arriba azotando, muchachos. Yo estuve en uno una vez que llovieron las henequen, como la película de 300, qué sé. Se hizo la sombra negra, así en el cielo. Papi, cuando esa gente venía andando ahí para acá, y un corillo que había de este lado, muchachos, y pregunto como que a la vez las henequen, por eso han dejado de hacer esas actividades con neverita. Ah, espérate, se le conectó ahí. Pero se oye por allá. Sí, sí, sí. Oye, el cari ni se dio de cuenta, brother. Oye, está duro. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora mismo. Eso fue la presión, pues sí, pues espera, mami, me voy a botellas verdes, muchachos. De ahí se acabaron los parties playeros, yo creo, ahí dejaron ese vacío. Lo bueno que eran, brother. Papi, es que esa gente venían, papi, te daban un fuetazo desde allá arriba. Oye, venían con la macana larga, porque era moviendo ya todo el mundo, porque váyanse, porque se había formado. Papi, esa se llama el roten, el roten. Ahora, ahora, ahora. El roten, yo sé lo que es eso. Lo más cabrón es que... ¿Tú conoces el roten? Sí, a mí me azotaron una vez. Mira, lo que pasa es que el problema puede estar allá, en motín. Vienen esos cabos aquí. Tú puedes estar aquí con tu familia tranquilo, pero cojita el cantazo. Ellos van a correr y tú, el que estés ahí, le iban a nadar. El papi abusaba. Papi, eso donde te dé no te sale más pelo. Eso es un tatuaje, muchachos. Sí, nada, pero ellos tienen que meterle, ¿verdad? Porque se tienen que manejar a esa multitud. No, eso está, muchachos. Sí. Ya por lo menos se ha controlado para la noche de San Juan. Me voy a dar un shotito por eso, porque eso fue una experiencia fuerte. Ya, arriba, encima. Tiene un shotito ahí. Los vasitos están allí. Están ahí los vasitos. Como papi, aquí está el show ya. Él tiene el vasito. ¡Dale la botella, dale la botella! ¡Dale la botella! ¡Dale la botella! ¡Dale la botella! Ahí está. Papi, yo me lo doy de aquí si esto es durín y... ¡Para la soda! ¡Qué duro! ¡Sin miedo! ¡Qué duro! ¡Suave! Queda un short toda. Queda, 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 queda. Así es más fuerte, con hielito baja más suave. Sí, sí, sí. Así es fuerte. Papi, tú tienes que ser un vaquero. Sí Pero yo tengo chofer, mi gente, no te envuelvas. Traga ahí como la trago yo. Oye, abusate. Así, tú tragas. Bueno, bueno. Ven acá, Aleno, ya que tú nos sigues en las plataformas, el contenido de nosotros, tú sabes que nosotros tenemos una pregunta, que esa pregunta es clásica. ¡Qué clásica! No me vengas. Yo he visto los podcasts de ustedes y son fuertecitos. Si quieres, dale un mitin. Oye, este gordito se ha salvado. Te tratamos bien. Te tratamos bien. Me han tratado súper bien. Claro. Pero vamos a la pregunta. Esta es la mala. Pero ¿cuál es la pregunta? Vamos a cerrar con esa pregunta. Dile la pregunta. Te han hecho el beso blanco. Ay, ¿qué es eso? Pichis. Dí que sí. Pichis. Explícalo. Pero hay uno blanco y hay uno negro, ¿verdad? Sí. Porque yo he escuchado a ese antes. Pero ¿cuál es el otro? El blanco es el nuevo, ¿verdad? Esta generación. El blanco lo inventó un pan de nosotros, está por el área hoy de casualidad. Sí. Lo queremos mucho. Pues mira, eso es que tú eyaculas en la boca, ¿verdad? Tú eyaculas en la boca de la mujer y ella te besa. ¿Te la pasa? Con tu esperma y te la pasa. No, no. Ni de equivocación, de vacilando, nada. Ni de piquito. No, no. No le he hecho, no le he hecho así, no le he hecho así. Pero uno como quiera le da un piquito después que sí. Después que ella trago y atratito. Después que se pase el chop. Porque normal, ¿tú me entiendes? Tú le das un piquito, ¿verdad? Claro, un piquito blanco. Pero no he hecho eso. No he hecho eso de esa cosa así. Esas son estas mujeres que son liberales y quieren que los hombres hagan eso. Y con todo el respeto hagan eso. ¿Me entiendes? Yo a veces te veo a ti, santo, agitado, porque como que quieren que tú lo hagan. Sí, porque quieren como que yo practique eso. Ellas no quieren como que aconsejantearlo. Ellas te quieren obligar. Obligar. Tienen que dejarte dar el beso negro y el beso blanco. No, me va a gustar. Es algo nuevo, es algo nuevo que estás rompiendo. Pero si tú fueras a escoger entre el beso blanco y el beso negro. Esa es dura, esa pregunta está dura. ¿Cómo es? Espérate. Si tú fueras a escoger entre el beso blanco y el beso negro, ¿cuál de lo que vos podrías? Ah, pero espérate. La trampa. Tengan cuidado con eso. Porque el problema es que te guste y te quedes pegado. El problema va a estar en cerrar los ojos. Si cierras los ojos, te jodiste. Si suspiras y déjase haciendo todo los pies. Oye, si te pones como perro arañándose. Ten cuidado, santo. Se aprieta la almohada muy fuerte. ¿Cómo lo pongo yo? Oye, Elena. Gracias por venir para acá. Gracias a ustedes, abusadores. Abusadores, de verdad, que los seguiré viendo por ahí. Sigan rompiendo. Gracias. Y ahí yo sé que me echa a ver, muchachos, con esa pregunta que ustedes hicieron. Era, suscríbanse, denlegan a la campanita. Y esto fue Los Compañeres. Los duros de los punchlines. Los duros. Oíste, no te equivocas. Los durini. Los durini. ¡Ay!